Esa te va mejor que no. Es verdad, te va a tomar por culo. No como el resto de cosas que llevamos, que sí son desalando. Y son muy bonitas. Y de muy buena calidad, ¿eh? Y con un precio muy competente. Te voy a enseñar a las zapas que nunca se ven y son muy chulas siempre las que llevo. Estas New Balance son estupendas. Sí, todas son diferentes. ¿Son diferentes? Todas. Bueno, baja la pierna que le va a dar una patada a la invitada. Tengo, perdón, tengo un gusto muy específico, pero sí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ahora... ¿Ahora estás en Japón? ¿Ahora estoy en Japón? ¿Ahora estás en Japón? Es verdad, me he cogido un avión solo para venir aquí el domingo, grabarlo e irme otra vez. Porque esto se graba en el momento en el que lo veis. Por ejemplo, cuando ponemos la foto de los invitados en Twitter, la Polaroid, y decís, ¿la habéis grabado ya? No, vienen, se sacan la foto y luego vuelven a grabarlo en directo. A veces la tenemos que hacer por inteligencia artificial, incluso. Y el filtro que preguntáis, para nada es una Polaroid, lo podéis conseguir en el App Store. ¿Cómo es posible que la gente siga preguntando cuál es el filtro que usáis? A mí me sorprende más que digan, ¿lo habéis grabado ya o todavía no? Eso es fuerte, eso también es fuerte. Bueno, María Guerra. María Guerra. Hola, ¿qué tal? ¡Guau! Bueno, es un honor estar aquí. Sois el oráculo de la modernidad. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me ha gustado el oráculo de la modernidad. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué va Perro Sánchez? Es que es una cosa... ¡Guau! Ha empezado la script, ha empezado la script, tío. Le ha dado la vuelta en dos minutos. Bueno, vamos a ver. La entrevista de Perro Sánchez no paró él de haceros preguntas. Es verdad, es verdad. ¡Qué listo, eh! Yo te dejo que nos hagan las mismas preguntas que Perro Sánchez, María. No, no, no. Yo no voy a preguntaros si sabéis conducir. Ah, no. Oye, pues hablamos en la serie que además habló del programa en el que fuimos a la script, porque fue el de Juan Diego Boto. Claro, de Juan Diego Boto. Y todo pasa en los mismos metros cuadrados. Es que vamos a... Hubo un momento muy gracioso justo cuando nos vinimos a este plato, que ya ahora ya no, porque te hemos absorbido tu espacio. Totalmente. Esto es verdad, eh. La vieja la quinquía antes era esta esquina de allí, que no se ve. Pero bueno, había una esquina ahí y era la vieja la quinquía. Y esta de aquí... ¿Esta? Era la script. Todo en un repartamentito de que tendrá. ¿Cuarenta metros cuadrados? No, yo creo que es más grande. Yo creo que son cincuenta esto. Esto no son cincuenta metros cuadrados. ¿No? No, son cincuenta metros cuadrados esto. ¿Y en cuánto digo yo? Tengo que ser mucho de construcción porque soy un hombre. Sí, claro. Sé que esto es un cincuenta metros cuadrados. Sabe de muebles y coches. Si hubiéramos movido la cámara un poquito para acá, se nos hubiera visto el pastel. Completamente. O sea, vuestra cocina, que estuvo ahí perro, me parece muy fuerte. Muy fuerte. Se sentó en la mesa que tú ahora utilizas. Es verdad. En la pequeñica. Ah, no, en la grande. Yo ahora estoy en la alta. Claro, en la hexagonal. En la segunda. Es que somos tan cutres en esta productora que hemos reutilizado la mesa que teníamos. No, no, no. No somos cutres. Somos conscientes con el medio ambiente. Sí. Bueno, es una forma de verlo, claro. Y con un presupuesto bajo. Claro. Y ahora María usa la mesa en la que usábamos nosotros el año pasado. Yo, como buena madre que soy, siempre me como la fruta podrida. ¿Dónde queréis llegar? Eres madre, María. Eres madre. Sí, es verdad. Pero sí, eso fue muy fuerte. A mí me hizo mucha gracia hubo un momento en el que estabas tú con Yolanda Díaz y como tú tienes el pelo moreno, Yolanda Díaz rubia. Es verdad. Y como teníamos la misma iluminación, porque estábamos en el mismo sitio, hubo alguien que cogió un clip de la script y dijo, son la pija en la que un clip. Sí, sí. Cuando estabas tú con Yolanda. Claro, porque tenemos el pelo... Claro, tú y yo somos gemelos, como tú lo sabes. Tenemos gemelos. Lo que pasa es que yo no me... Mira, no me he cortado el pelo como tú, que estás un poquito Sergio Ramos. ¿Puede ser? Es verdad. Es verdad. Pero Sergio Ramos... Junior. Antes. O Fernando Torres, igual. El niño, el niño. El niño. Más que Sergio Ramos, ¿no? Chicos, me arrepiento muchísimo de hacer mermule. ¿Por qué? No me gusta nada, no sé. Se te ve mucha oreja, ¿eh? Yo no sé que tienes orejas. Tengo unas orejas gigantes, yo no me acordaba tampoco. Es que ha sido un trauma para mí. No, no, no. No me la mireis. El pelo simplemente te lo han dejado igual, pero cada peluque le ha cogido una oreja y te han tirado. Pero que no, que no tiene las orejas mal. Luego serán mucho peores, porque tú sabes que las orejas crecen. Las anegrecen. Entonces, bueno... Pelillos en la nariz que salen por ahí. Las narices de vida. Pero bueno, siempre hay cositas de para... Ah, pero es... Va máquina. No, hombre, no va máquina. ¿Porque te has quitado los pelos de la nariz? No tengo pelos en la nariz, nunca me he hecho el bigote. ¿No has hecho el bigote? No. ¿De verdad tienes pelo en el bigote? Sí, pero son rubios. Es que yo soy muy rubia de pelo. De este no, de este es el único pelo que no tengo rubio. ¿Eres una rubia de verdad? Soy una rubia de verdad. Yo los muslos los tengo rubios. Los tengo nórdicos. ¿Y el Pepe? No, el Pepe no. Pero porque el Pepe no tiene luz. Guau, que pintas la palabra Pepe. ¿Qué Pepe? Me has aprendido. Había una película en los noventas que era una rubia de verdad. O Julianne Moore en una película de Robert Allman se le veía el Pepe pelirrojo. Era una pelirroja de verdad. Ah, sí, pero pelirroja. No había ni... No había trampa ni cartón. Y yo no me he atrevido a preguntárselo a Ana Polvorosa, pero por su pelirrojidad diría que sí. Es verdad eso, es verdad. No, pero esto no podemos obviar. No, no, por supuesto. Nosotros tampoco se lo preguntaremos a Ana Polvorosa si la vemos. Bueno, ya me he arrepentido. Pero por favor, María, ¿cómo te va a arrepentir tú de algo si has ceñado a la gente sentada hablando contigo todo el rato? Tú nos dices a nosotros, pero tú has tenido los invitados más increíbles. Tú has tenido a gente que no los puede conseguir nosotros. Pero bueno, vamos a ver. A mí lo que me parece alucinante es que los colaboradores de Perro dijeran, hay que ir aquí. Hay que venir aquí. O sea, que entréis dentro... O sea, que el nivel de influencer que tengáis es ya para humanizar a un político. Que venga un político sin necesidad de decir ninguna de sus pesadeces. Eso es alucinante porque Yolanda vino a verme, pero Yolanda me soltó su disco. Pedro Sánchez no. Yo lo entiendo. Yo he estado también en segundo de bachiller y me he dado cuenta de que no me podía estudiar en esa noche los siete temas que me quedaban y he dicho achuletas. Es lo mismo. Él se dio cuenta de que no había forma de remar. Le dijo, voto joven, pije kinky. Eso estuvieron hábiles. No, yo creo que Pedro Sánchez lo estudiaba. Simplemente había una persona. Yo creo que nuestro gran atractivo para los equipos de la gente que viene es que siempre hay en los equipos de la figura que viene un maricón o una chica que escucha el programa. Exacto. Una gay, una girl que mete presión en el equipo para que vaya. En este caso se dé buena tinta que había una persona en el equipo del perro que hizo ahí campaña. Y además es difícil porque aquí, por ejemplo, estamos comentando con Esther y tal, aquí te viene Feijó y se hunde. Ya. Bueno, tampoco me diría aquí Feijó. Sería bastante complicado que alguien le abrías a la puerta, pero si sabe dónde está, puede intentar abrirla al mismo. Porque hay que tener cintura. Hay que tener cintura. Ah, sí, yo, yo. ¿Y qué cintura tenemos? ¿Y qué cinturita? La cintura de la misma tenemos. Gracias. Es la chaqueta de Zalanda que me hace muy buena cintura, mira. Te ha dado una muy buena cintura. No, es que no tienes cintura, que eres así. Sí, eso es verdad. Es una modelo de los 90. Tengo una 36 porque soy muy alta. ¿Eres una 36? Bueno. Nada, tiene una 36 porque es muy alta. No tiene abuela. Esto es increíble. Yo tengo, estoy subiendo talla pantalón porque me está creciendo el culo muchísimo, chicos. Tengo un culo gigante y súper prieto. Ah, bueno, todavía está bien. Todavía, eso está muy bien. Bueno, Almodóvar. Una persona que para mí ha sido la pidera angular de toda mi vida y no he podido conseguir ni decirle hola. ¿Cómo ves en persona? Pedro Almodóvar es simpaticísimo. Sí. Simpaticísimo. Pero porque tú le conoces desde hace muchos años, ¿no? Hombre, yo, vamos a ver, los periodistas de cine, tú conoces a la gente, la gente no te conoce a ti. Pero Almodóvar sí, ¿no? Hombre, Almodóvar sí porque le dimos el premio Feroz de Honor. Diez años estuvimos. Por favor, ¿podría recibir el premio? O sea, para hablar con Almodóvar tú tienes que seguir como intermediarios, como lo de Pedro Sánchez. Pues lo mismo. Pero bueno, a mí me conocen porque yo llevo 30 años, yo he cubierto las películas de Almodóvar como infantería toda la vida. Entonces, bueno, en los Feroz, que yo soy presidenta de la asociación esta, pues entonces había que siempre, todos los años, decíamos, premio de honor, Almodóvar. Y entonces, al final, a los 10 años, vino. Pero entonces, ¿los otros 9 años no quería? No podía, porque si te pillas rodando, es concentración total. Entonces, claro, prevalece siempre la concentración. Y entonces este año tenía un corto, lo había ya rodado y estaba un poquito flow. Pero de todas maneras, a los directores no les gustan los premios de honor porque es un poco como que es toda mi vida ya y todo y tal. Pero al final vino, se lo pasó fenomenal. Y la verdad es que Pedro Almodóvar siempre, hombre, es un entrevistado buenísimo porque da titulares como pa, 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 bola extra, no para. A ver, es que es una persona más importante de este país. La más importante, sí, podría decir. Bueno, el corto por el que hizo este año, La extraña forma de vida, a ti no te gustó, ¿no? O sea, me recuerdo verte decir que es como un anuncio todo el rato, ¿no? Bueno, a mí hay partes que, o sea, a mí me gusta, me sabe a poco la parte, me gusta mucho la historia de amor. No me interesa tanto esta parte estética del principio de Manu Ríos. Esa parte no me gusta tanto. Me gusta mucho la relación de amor entre ellos dos. Me parece que el final te deja como queriendo seguir viendo esa historia de amor. Y Pedro Sánchez, y digo Pedro Sánchez, Pedro Almodóvar siempre tiene esa parte muy, muy estética, muy, muy depurada, con la que yo en esta ocasión no conectaba mucho con el inicio. O sea, me gusta mucho más la historia de los dos amantes mayores. Otro Pedro maravilloso, Pedro Pascal, ese culo, o sea, ese culo... El culo de Pedro Pascal. Es increíble porque ese culo... Es que Pedro Almodóvar no era tan consciente de que Pedro Pascal era Pedro Pascal. Claro. Es verdad. Pero yo creo que nadie, yo creo que ha sido como el año pasado, ¿no? Por The Last of Us. Por The Last of Us. Sí, porque claro, Mandalorian, francamente, tampoco era como... Pero en Narcos sí que se volvió... Cuando salió Narcos México, la gente sí que se volvió un poco loca con Pedro Pascal, que fue cuando le hizo el anuncio de Loewe, creo. Sí, pero Pedro Almodóvar conoció, se interesó por Pedro Pascal en una obra de teatro en Londres. O sea, porque claro, Pedro Almodóvar es súper curioso, siempre va al cine a las sesiones de cuatro. Y entonces él tiene una mirada, entonces él vio a un Pedro Pascal que luego coincidió con la llegada brutal de The Last of Us. Y entonces, o sea, para mí, esa escena del culo, esa escena de estos dos tíos mayores haciendo la cama... O sea, no puede haber nada más sexy. Entonces, claro, yo soy muy de los dos mayores y la otra, la chavalería guapa, me sobra un poco. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Lo dice porque nosotros somos jóvenes. Sois guapos y no tenéis todavía que preocuparos por las arrugas. Bueno, soy chica, llevo preocupándome de los trece. Y yo soy gay y no tengo permitido envejecer. Es verdad. Pues estáis fatal, porque chica, mírame, yo tengo 58 y aquí estoy. En la pija y la quinquenada más y nada menos. O sea, no, mis hijas me han dicho, por favor mamá, tranquila, no te hagas la moderna. Ha venido con gorra y se la ha quitado. ¿Qué va? Ha venido diciendo, ¿qué pasa chavales? No, venía un poco preocupada en plan de, y si yo no sé las palabras que utilizan, yo de vuestro idioma solo entiendo servir coño. Pero porque tú sirves mucho coño. Eso sí que lo he entendido, es verdad. Pero eso además te lo dijeron hace mogollón de tiempo en el primer capítulo de la Creed Los Javis. ¿Puede ser? Ah, no, te llevaron seis días. Exactamente, que bueno, sí, que dices, bueno, o sea, yo es que soy flow con todo el mundo, ¿sabes? Entonces me parece bien, sí, pero vamos, que soy muy mujer yo, o sea, menopáusica, todo. Es verdad. Sí, entonces de vuestra generación solo entiendo eso, todo lo demás no lo entiendo. Pero nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros es que no, claro, somos mentalidad muy vieja, muy prejubilados somos mentalmente, no disfrutamos de nada. Es verdad. Somos viejos jóvenes, tenemos unas vidas un poco… Sí, no disfrutamos, no conocemos la alegría de la juventud. Bueno, ni en general, o sea, la alegría. Ni la alegría adulta, la verdad, no. Eso es una cosa, es un tema, porque yo también a veces digo, esta gente se sufre demasiado. O sea, o sea… Yo sí, más que Jesucristo incluso. Yo creo que sufre demasiado porque pensamos demasiado en nosotros también un poco. Sí. Eso… El otro día me salió un TikTok, mi fuente de cosas, el otro día me salió un TikTok. Cuando haya vestigios del presente en el futuro y todo sea fuente, www.tiktok.com No, pero me salió un TikTok de una chica que era una americana, yo no sabía quién era, rollo que se dedicaba a temas de redes, prensa y tal, y decía que llevaba como dos años en esto, tres años y decía, me retiro, quiero estar detrás de las cámaras o detrás de otra cosa, porque no es sano ni normal la cantidad de tiempo que invertimos en hablar de nosotros, pensar en nosotros, estar todo el rato como en plan nuestra autopercepción todo el rato, nos autopercibimos todo el rato, estoy guapa, estoy mona, estoy lista, he estado graciosa, no sé qué, que no es normal ni natural y que te hace puré el cerebro. A mí me lo está haciendo, personalmente. Yo entiendo que en la antigua Esparta tenían sus cosas, pero creo que viviría… ¿Sería tan buena Espartana? Sí. Hombre, Esparta estaba mejor para los tíos. A ver, pesas 50 kilos. Oye, allí se llevaban un montón los maricones. No, ¿qué va? Esparta no era de maricones, Esparta era de guerreros, tú no. ¿Huerreros? Esparta era súper, en Esparta no podían ni tener manteles porque lo consideraban hedonista. Ah, pero Esparta no… A ver, a lo mejor había algún homosexual, ¿no? Había algún… Había sexo anal. Había… entre hombres. Entre hombres. Ah, bueno. Pero por necesidad. ¿Cómo que por necesidad? Que los griegos… No había mujeres allí. Los griegos fallaban mucho por el culo, no le podías quitar eso. Claro, no. Yo a un griego le quita follar por el culo y se convierte en europeo en mitad del 1400. Es que se están perdiendo las buenas costumbres. ¡Hadre mía! Hay que esperar mejor en el culo. Tiene esta chiquillería. Pero eso, Esparta. Yo creo que en Esparta, si hubiese existido el feminismo en Esparta, me lo hubiese pasado bien. Yo creo que pesa 50 kilos. ¿Y en Esparta me puedo utilizar como lanza? Una vez tal, podían quemarte viva, sacrificarte, cosas así. O sea, echa de menos Esparta, bonita. ¿Y pensarían que soy mona? Qué guapísima. Te encerraban en estos templos y ya la cerillita que te crió. Eso es lo que te iba a pasar en Esparta. ¿Alquiler sin pagar? O sea, estás genial habiendo nacido en Murcia. No te quedas. En Cartagena. En Cartagena, María. Cuidado, cuidado. Ostras, que es un tema, ¿eh? Es que es un tema. ¿Puede que no hablamos? Hombre, claro, que aquí me dieron un premio en Cartagena. Hay un momento que no lo hablemos. Lo raro es no hablarlo. Y venidos nervios. Y yo, gracias por este premio, a pesar de que hay gente de Murcia que me cae bien. Eso fue un hit. Mi cuidado que hay que tener en Murcia y Cartagena es muy fuerte. María, ¿a ti te gusta también un poco darle el titular? Yo sí. O sea, tienes que reconocerlo. Yo lo tengo en el ADN. A mí mi momento favorito tuyo, cuando le llamaste pijo a Sorogolli, hermano. Eso fue un horror. Eso es lo que no debe ser. Eso fue increíble. No, eso no debe ser, no debe ser. Pero no fue tan malo. No fue tan malo. Él decidió, mira, con Sorogolli no va a venir aquí nunca, seguramente. No lo va a ver, no lo va a ver. No lo va a ver tampoco. Él decidió tomárselo mucho peor de lo que era. Que te llamen pijo no es para tanto. Te pueden llamar genocida, te pueden llamar pedófilo. Pijo, chica. Es verdad que es vuestra, no sé. Yo lo digo, pues claro, orgullo pijo. Mis entrevistas yo no puedo hacerme la graciosa. Sí puedes. No puedes evitar hacerte la graciosa porque eres una persona graciosa, María. Sí. Lo natural sería lo contrario. Claro, si tú eres la conductora, la conductora es así. El restringirte de esto a conseguir que salga una entrevista de las cuales hay millones y que nada despuntará de esa entrevista. Hombre, lo que pasa es que yo estaba como en plan de jijijaja y yo creo que no encajamos en ese momento. Entonces yo lo atribuyo a que es un error mío no haber encajado con el entrevistado, sobre todo que él se sienta molesto. Pero bueno, luego él fue majísimo porque yo dije, oye, si no os gusta la entrevista nos la comemos. Y ahí Sor Goyen dijo, no, no, no la comemos, la emites, ha estado bien y luego cada vez que me ve, jijijaja, oye, y estoy deseando que saque su próxima película o serie para entrevistarle. ¿Has visto que va a ser guionista de Ana Rujas en la nueva película de Ana Rujas? ¿Ionista? ¿Me estoy inventando? No, yo creo que, no sé. Me suena que sí. Que Ana Rujas, que ahora va a empezar a ser directora. Sí, pero es una película sobre los paneros, sobre los poetas aquellos de los 70, que es una familia como muy rica y tal, y yo creo que no. Pero vamos, como tú me entrevistas, me habéis invitado a este programa que me está generando tanto respeto entre mis hijas, lo que digáis. Yo creo que sí. A tus hijas les va a encantar la carta de follar por el culo. O sea, les va a encantar. Pero hablando, esto que estabas diciendo antes no es la parte de follar por el culo, sino la parte de cómo referirte a un cineasta. Es que es verdad que tú, siendo una persona como eres, tan maja, tan dicha, tan extrovertida, existe... Es que la gente del cine es una intensa y una pesada. A ver, no es ni intensa ni pesada, y aquí toda la gente que ha venido del cine le la repetamos muchísimo, nos lo hemos pasado muy bien con todos. Como digáis eso con ellos. Me encanta el reino de Sorogoyen. Ahora bien. No, pero porque la que ha venido aquí es maja y nos cae bien. Pero hay mucho intenso. Que no hay intenso. Los actores son unos intensos. ¿Puedes dejar que no diga un favor? Tilo, tilo. Pero los actores son unos intensos. Claro, ¿cómo consigues...? O sea, es muy difícil que un cineasta te respete a ti. Es verdad. Pero sabes, yo lo que hago es hablar de lo suyo, que es el cine. Porque yo creo que el cine nos creemos las películas, y eso no está bien. Las películas son una construcción, son un artefacto. Entonces, a mí lo que me parece maravilloso es decir, ven, vamos a desmontar tu artefacto, explícame cómo lo has hecho. O sea... Y eso es maravilloso, y además a ellos es lo que les gusta. A ti te gusta hablar no con el actor ni con el director, sino con el ingeniero. Exactamente. De cómo estás haciendo tú esto para que esto llegue a ti. Es que tú no veas la ingeniería que hay, tú te coges a una Penélope Cruz, y Penélope Cruz se tiene diseccionada su personaje como si fuera una obra de ingeniería, un Lego gigante. Y eso es... Que si lágrima aquí, que si tal... Eso es interesantísimo, y además yo creo que a la gente sí que le interesa, porque estamos acostumbrados... Nos echan tantas películas encima que dices, ¿me lo creo todo? No. Yo cuando era pequeña me daba muchísimo miedo todo. Y mi padre me dijo, pero vamos a ver, que en esa película hay gente fumándose un cigarro mientras ese se está muriendo. Esa parte es la que me fascina. Ya. Entonces, vamos. Que yo les trato así porque yo, por ejemplo, no les pregunto nunca nada de su vida personal. No me interesa. O sea, y además también es que ese es un tipo de periodismo en el que yo no quiero entrar. Claro. O sea, yo me interesa la parte... Me gusta mucho, como lo has dicho, la ingeniería de la... Eres una maga de las palabras. Sí, eres una maga de las palabras. Y luego de los puntitos. Eso es verdad. ¿Cómo coño puedes... No lo sé. Creo que tengo ya hecho el ángulo del brazo y la distancia de cada uno para saber dónde va sin equivocarme. En este me equivoco. Sí. ¿Podrías hacerlo con los ojos cerrados? No. Ah, bueno. Tanto, tanto, tío. Y pero eso es una cosa... Es un... O sea, a mí me parece que... ¿Cómo se llamaba la cantante de la de Go Back to Black, ese suicido? Ah, yo voy a dejar con ese suicido. No, se murió la pobre. Claro. Hombre, se hizo un poquito de autodestrucción. Claro. Si lo vemos así... Es verdad. Pero no creo que lo hiciese con esa intención. No, la pobre, la pobre. Ella simplemente lo estaba pasando muy mal. Pero tú, ¿esa inspiración egipcia? Egipcia, no lo había pensado. No, fíjate, no te voy a ninguna inspiración, pero si tuviese que decir a alguien, a lo mejor diría Twiggy, que me parece más divertida como inspiración. Sí, sí, porque Amy Winehouse no es nada divertida. Vista en perspectiva, fatal. Y yo lo veo así un poco más de Twiggy, de... Tenía aquí... Bueno, tenía las pestañas... No sé si eran dibujadas, creo. Bueno, tres por los dibujados. Pero lo veo más un poco ese rollo. Vale, ya... ¿Y desde cuándo? Perdona, es que no tengo la... Cinco años, creo. ¿Desde los cinco? No, desde hace cinco. Ojalá. Fuera desde los cinco años. Ojalá fueras al cole con los tres puntos de chiquitito. En la comunión así. Desde hace cinco años. ¿Te dejarían hacer la comunión con los tres puntos puestos? Hombre, pues yo creo que mi devoción hacia Dios lo puede todo, ¿no? ¿Eh? Oye, he visto el tuit de un cura muy enfadado porque unos homosexuales han alquilado una finca privada que tiene una iglesia y se han casado en la iglesia. Ale, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Eso es lo que yo quería hacer, yo siempre digo que quiero hacer eso. ¿Con un plan teatrillo? En plan teatrillo. O sea, tampoco quiero un cura de mentiras, simplemente me gusta la iglesia, son edificios bonitos. Pero vamos a ver que los curas saben perfectamente que van a la gente a las catedrales a casarse por el boato. No, lo saben, pero les gusta fingir que no. Es verdad. Que es la cosa. Hoy he visto que lo describía como exaltación a la sodomía. Me ha gustado mucho. ¡Qué divertido! ¿Ha dicho eso? Sí. ¡Ostras, qué fuerte, ¿no? Ya, yo pensaba que ya como que la homofobia vuelve a estar un poco de moda últimamente. Se está utilizando mucho la palabra sodomía últimamente. Bueno, falta decir invertidos. O sea, me parece horrible. O desviados. Desviados. O lúmpenes. No, lúmpenes es otra cosa. Lúmpenes es otra cosa. Es verdad. Bueno, el otro día me dijo un... Yo tengo TDAH, que es una cosa que lo tengo. Y entonces me dijeron, me dijo el médico, que eso es un rollo neuronal divergente. Y entonces yo creo que eso es mejor, que cada uno es divergente, ¿no? Has utilizado mucho la palabra neurodivergente. Nos ponemos en paz con los demás. Hombre, pero ser homosexual no es neurodivergencia, ¿no? Bueno, depende de quién preguntes, ¿eh? ¿TDAH es neurodivergencia? Es que yo también, como TDAH, necesito respeto. O sea, déjate. Hostia, soy mayor. Podemos hacer el colectivo LGBT. TDAH. Bueno, un temazo. Es que un temazo que la culpa la tenéis vosotros, porque como generación habéis dado muchísimos problemas con el TDAH. Pero, a ver, tú, ¿es verdad muy largas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, es verdad? Pues mira, apuntando. Por partículos. Lo hago apuntando. Yo apunto, el otro día estuve viendo Dune 2. Uf, qué soñazo. Exactamente. Y estuve apuntando y apuntando porque se me va la cabeza. Y eso que yo no miro el móvil, nada. Pero en el cine, ¿te llevas una libreta? Una libreta grande, con un rotulador negro grande y apunto. Y después de apuntar hago una raya. Y ya, con un Dune de 3 horas, son 10 o 12 páginas. Bueno, pues además, dirá al psicólogo y al psiquiatra por el tema del TDAH, voy a terminar al oftalmólogo, porque se está apuntando en el cine. Tú ves bien, María. Yo no, pero no importa, porque tú en el cine haces cosas raras y luego… Pero no ves. No ves, pero aprovechas el bombardeo. Ah, bueno, claro. Sabes, yo sé mucho de cine a oscuras. Claro, tú. Claro, de eso sé. Tú vas cine, o sea, cine, cine. Tú compras la entrada. Eres de las pocas personas vivas que compran todavía entrada al cine. Yo sí. Y que no es para liarse. O sea, yo, vamos a ver, a mí, yo voy al cine gratis por las mañanas a ver películas, porque, claro, por trabajo. Y luego sí que voy al cine, porque como soy TDAH me distraigo mucho. Yo no puedo ver una película en un ordenador o en la tele, me cuesta mucho. A mí también. Sí, se me va la cabeza. A todos. Ya, 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 pero digo, me cuesta igual que me cuesta en el cine. En el cine de hecho me cuesta más. No, porque en el cine tienes más restricciones, ¿sabes? En plan, rollo, no puedes coger el móvil porque molesta a la gente. Ya, 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 pero por eso no voy al cine. No puedes hablar tanto. O sea, en el cine, yo sí que es verdad que si quiero una peli de verdad voy al cine, porque sé que en mi casa… Claro, exactamente, o sea, mira, por ejemplo, Robot Dreams, que es una película… Ah, que quiero verla, que chula, quiero verla. Pues me dieron, claro, me dieron los códigos para verla, empecé a verla. Y es una película tan emocionalmente intensa que no pude verla y me fui al cine a verla y entonces me pegué una llorada monumental. Pero necesitas, yo necesito porque me distraigo muchísimo. Entonces en el cine es una cosa que me tiene agarrada. Y por eso lo recomiendo para los distraídos y las distraídas del mundo. ¿Nunca te da pereza ir al cine? Sí, sobre todo me da pereza ver mierders. Claro, ¿por ejemplo? De un dos. O sea, es una mierda que me parece indignante. O sea, es horrible en el sentido de que un director, este director maravilloso que ha hecho películas de la bomba, coge a actores como Javier Bardem para pasarse toda la película diciendo unga, unga, bunga, bunga. Tú eso no lo puedes. O sea, es un tío que ha hecho una película que no es de... Denise Villeneuve no tenía por qué haber hecho esa película. Es una cosa de que me voy a marcar un peliculón de muchísima pasta con gente, bueno, con esta modernidad. Claro, y yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo alguien echa a perder su talento con esta película que es para creyentes. ¿Para creyentes? Sí. ¿Creyentes de qué? Eh, creyentes del prota. Ah, vale, que vas a verla un poco por... Claro. Vale, sí. O sea, tú dices... ¿Cómo se llama? Es que se me ha ido el santo al cielo. ¿Cómo te he echado la mente? A mí me parece que es un chico que tiene pocas espinas. Me han criticado por ello, por vuestra generación. Me llama... Es que está muy de moda. Está muy de moda. ¿Te gusta Jacob Elordi, María? ¿Te gusta Jacob Elordi? Mucho más. Un encuentro que tiene más... Que tiene una planta. Sí, yo creo que tiene mucho más atractivo que este chico, que a mí me parece alguien un poco soso, que diríais vosotros. Es verdad, Timotec solamente es soso. Es soso. Es un paso sin sal. Pero un poco está ahí su atractivo, ¿no? En plan de... Nunca servirá y por eso sirve. Pero eso en chicas no pasa, solo pasa en chicos. Bueno, se talla mucho mejor. Claro, claro. ¿Pero te gusta Jacob Elordi como actor? Me gusta como actor porque me lo creo todo. ¿A que sí? O sea, hace un Elvis, que hace de un marido de Pristila, que es lo que tiene Elvis, el marido de Pristila. Maravilloso. En Solburn también hace... ¿Le hace también de pijo? Claro. O sea, es capaz de hacer todo. Y eso es un buen actor. No Timotec Chalamet, que solamente hace de sí mismo, cansado de ser el mismo, de lo guapo que es. ¿Viste Wonka? No. Esa mierda me la salté. Sí, es que me parece como... Vamos a poner como este caramelito a ver si la gente pica en ver esta puta mierda. La vi en el cine, de hecho. ¿La viste? Sí, la vi en el cine. Porque mi novio es muy creyente, Timotec Chalamet, entonces todo lo que salga hay que verlo. Es homosexual, sí. Yo no. Sabéis que el novio de Carlos es gay. Yo no, ¿eh? Pero él sí. Mi novio es gay, pero yo no. ¿Y por qué? Lo de yo, lo de Timotec Chalamet. Las dos cosas. No, porque yo no voy a ser un maricón de eso. María, por favor, qué asco. Es broma. María, por favor. Yo no me meto, yo no entro en ningún, no piso más charcos de los que actualmente piso. Eso te iba a decir y normalmente no te cuesta. No, lo de Timotec. Y vimos Wonka y sí que es verdad que a mí me costaba mucho creerme en Wonka porque era como, eres una persona lánguida, que nunca has sonreído, que eres eso, una persona sombría y de repente te tengo ahí haciendo umpa, umpa, divirida. No. ¿Qué? ¿Qué hace eso? Hay una canción que es umpa, lumpa, divirida, que la canta Hugh Grant, que es un umpa, lumpa. ¡Hala! Pues Hugh Grant me lo creo en todo, ¿eh? Todo, porque es un auténtico... O sea, Hugh Grant es lo más sarcástico, es mala persona. Es muy bueno. Es un actor que ha hecho de todo y es súper buen actor porque él decía, yo me he hecho rico gracias al romanticismo y paso totalmente. Eso es un buen actor, alguien que está en las antípodas y hace una cosa tal. ¿Tú te imaginas a Tig Botet y Chalamet a los 45? No, se habrá suicidado antes. Yo creo que desaparecerá, claro. Sí, pero desaparecerá metafísicamente hablando, rollo. Creo que empezará a comerse por dentro y llegará un momento en el que se dé la vuelta. La Twink Death. La Twink Death. Totalmente. La Twink Death es cuando... ¿Sabes lo que es un Twink? No. Un Twink. Bueno, es un joven varón de peso bajo. O sea, suele estar 50, 60 kilos. O sea, es una... No sé de dónde viene. Twink. Viene de... Creo que viene de unos bollitos de Estados Unidos que se llaman Twinkies. Que son como largos y finitos y están rellenos de crema. ¿Esos son los chicos flacos? Los chicos que son como flacos, lánguidos, tienen como poco pelo en la cara. Son como niñatos. O sea, Timothee Chalamet. Entonces hay un término en internet que es la Twink Death, la muerte del Twink. Que es cuando un joven que es así, pues de repente empieza a tener barba, empieza a coger peso y deja de ser un Twink. Pasó mucho con Leonardo DiCaprio. O sea, que no llega a ser un hombre, sino que madura y deja de ser un Twink. Y se convierte en el rollo Paul McCartney, Leonardo DiCaprio. Esa especie de madurez que parece una abuela británica. Pero Paul McCartney se ha operado. Por eso está abuela peor, ¿no? Abuela mal. ¿Por qué crees que se ha operado? Paul McCartney se ha operado en la cara. Él no era así. Yo creo que justamente era así, ¿eh? Ah, pero si tiene que estar así. Ah, bueno, eso claro. Pero no sabemos si se ha operado o si le han cogido la carne y le ponen pinzas aquí. Eso sí, eso lo decían. Le han puesto en la máquina de vacío de esto. Sí, le han metido en la máquina de vacío. Pues a lo de Timothee Chalamet y cosas que no le quedan bien, a mí me sorprende tantísimo que alguien que se encargue de casting haya dicho si tú vas a ser Bob Dylan. Esa me parece una locura. Pero vamos a ver, la gente de casting en las grandes lo que piensan es que necesitan un bicho, que se llama bicho. Necesito bicho para esta producción. Y me da exactamente igual que el bicho no sepa hablar, ni inglés, ni otra cosa. Ven de entradas, bicho, pa'lante. El bicho es en sí mismo Bob Dylan, o sea, ya está el gancho con la película. No está para nada, Bob Dylan no es bicho si tú no metes... Hola, soy Bob Dylan. Nada, que tengo que arreglar un foco. Entonces vosotras, nada, pues haced como si no estuviera. Gracias. A mí me hace gracia, ponlo en cámara rápida luego. Esto es un delirio. ¿Qué estamos hablando? Bob Dylan. Bob Dylan. Yo creo que Bob Dylan mucha gente lo vería. Bob Dylan es de los mayores... O sea, para los frikis podría ser el segundo Mesías, después de Jesucristo. Yo creo que... Bob Dylan mueve muchísima gente. Sí, mueve mucha gente todavía. Hombre, yo me desenganché totalmente de Bob Dylan después de lo que hizo en el premio Nobel. Ya, eso es un mal gusto tremendo. Eso a mí me pareció, es decir, trinco la pasta, no voy, es feo. Es feo y luego les ha dado la razón a los que piensan que la música y que las letras de la música son banales y que los que lo hacen son unos capullos. Pero es que claro, es que yo por esa misma regla de tres... O sea, se hizo ahí un rollo rockstar mal. Sí, 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 ya no está de moda eso. O sea, hacerle así a la Academia Sueca es como decir, vale, porque puedes. Pero estando justamente en ese mismo espectro de músicos, escritores, cantautores, ¿pudiéndoselo dar a Pati Smith? ¿Se lo das a Bob Dylan? Pues eso se llama machirulismo, hija mía. Pues sí, es verdad. O sea, es sencillamente porque a Pati Smith les parece básicamente fea. O sea, es machirulismo y además penalización porque es fea y es mayor y siempre ha sido fea. Sí, sí, es fea y es mayor y parece una hurraca. Claro, y el otro también parece una hurraca de toda la vida. Bob Dylan no se puede ser más feo, más flaco, más twig, más todo. Ah, pues entonces sí que encoges superior a Timothee Chalamet. Bueno, pero Bob Dylan es que se ha hecho el personaje perfecto porque Bob Dylan ha sido capaz de creárselo. El pobre Timothee es que está metido en lo que le va a encontrar. Es lo malo de los actores, que tú entras y sales de los personajes y ¿en qué quedas? ¿Tú crees que lo que le pasa a los actores es que se llevan demasiado? O sea, cogen sedimento de cada personaje que hacen. Bueno, eso, fíjate, el otro día entrevisté a Adriana Uzores y está haciendo unos talleres con actores y gente que no son actores porque los actores utilizan su propia psicología para meterse personajes dentro y sacarlos. Entonces, claro, ella dice, hay un lío mental. ¿En serio? O sea, hay que estar muy bien de la cabeza para entrar en un personaje, salir, entrar, salir. Entonces, luego hay gente como Javier Bardem que dice, yo me dejo el personaje ahí, hay otros pesados que se lo llevan. Entonces, se están haciendo talleres para que los actores dejen de ser gilipollas. No, gilipollas no, para que sean capaces de coger lo mejor, entender a ese personaje y aprovechar la psicología de los que interpretan. ¿Para que dejen de ser gilipollas también? No, 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 yo no voy a decir, a mí los actores no me parecen gilipollas, me parecen gente que está muy, son como… Y vas a decir que está muy bien de la cabeza y te has corrigido a ti misma, ¿eh? No, son un poco, yo creo que se autolesionan. Sí. O sea, ¿no te parece? Es que tú no eres tú y además te conocen por alguien que no eres tú. Entonces, a mí me parece una… Sí, sobre todo el actor antiguo de que lo llaman por el nombre del personaje, porque ahora sí que está un poco más la personalización del actor. Pero ahora, vete tú a ver a los de aquí, no hay quien viva, a Petra Martínez y la llaman Petra. ¡Fina, fina! O el otro día cuando ganó Malen Alterio, ganó un Goya. Claro. No sé qué premio era, voy a dar otro. El premio a mejor actriz protagonista. Ganó un Goya y vi un tuit que era en plan, que a ver, que yo tampoco sé si ya se lo tomara mal, pero a mí me pareció como un poco feo, que era como… Ha sido recepcionista, taxidermista, no sé, ha sido todas las profesiones de su personaje, no hay quien viva, de Belén, que era como… Ni siquiera le están dando el premio, por aquí no hay quien viva, ¿sabes? En plan, no veo mucho el punto de elogiar la carrera de alguien que se supone que le están dando un Goya por un premio, refiriéndote a un personaje que hizo hace 20 años, que estará hasta los cojones de que le digan Belén todo el rato, que obviamente le tendrá cariño al personaje y será como un momento icónico, pero es como… Ha hecho más cosas, ¿sabes? Y está todo el día haciendo cosas. Es retina de cultura pop, o sea, se te queda en la retina de un personaje y eso. Pero yo creo que no les parece mal eso a los actores. A mí me jodería, personalmente. Hombre, mira, Petra Martínez, que no sé si la habéis invitado, pero la tenéis que invitar, porque sí que es alucinante y es súper inteligente. Y dice, como ella ha sido una actriz desde el principio, actriz de carro mato, que por una cuestión de agradecimiento, tú tienes que pararte a atender a tus fans, porque Doña Fina y todas las demás son parte de tu carrera. Sí, yo eso lo entiendo, pero también quiero decir, si yo no paro de currar y de estar en el ojo público, y no digo lo único, pero lo que siempre se me reconoce es una sola cosa, quizás de 20 años, es como si yo dentro de 20 años me están diciendo, el que te hizo la entrevista a Pedro Sánchez, que me lo dirán. Claro. Pero diré, ya está, ¿no? Si ya estoy en plan, ya está. Pero yo creo que también es un poco injusto dejarle eso al público. O sea, que el público haga ese ejercicio de despersonalización sobre... Yo creo que no es tan difícil de hacer, ¿eh? Sí, o sea, estás pidiendo mucho como para que en grosso modo te digan, ah, claro, Carlos Peguer, esa persona que hizo tantas cosas entre ellas... No digo que... La persona normalmente, una persona te va a reconocer por una o dos cosas, y es parte del espectador, o sea, es como... Si yo no digo que me tengas que reconocer por más cosas o menos, lo que digo es que si vas a elogiar un logro de alguien, rollo como es ganar un Goya, mejor actriz, por no sé qué... La verdad que no sé de qué película es eso, porque no estoy puesto en cine, en general. Vamos a ver, la historia está en que yo creo que los actores entienden perfectamente que hay personajes que tienen mucho éxito, y que esos personajes les permiten seguir trabajando. Entonces, pero eso es una de las complicaciones de los actores y a las actrices que a mí me interesan, y es cómo entran y salen de todos esos personajes y cómo llevan la mochila de su éxito. Entonces, yo sí que creo que ahora a Malena le están premiando por esta película, pero también le están premiando por toda su carrera. Y, por ejemplo, yo creo que sí que se ha penalizado a los actores que han hecho muchas series populares. Y entonces ahora hay una especie de reconocimiento de que eso también era importante. O sea, como que el cine antes miraba más, la industria miraba de reojo así, por encima del hombro a las series, y ahora no. Ahora dicen, bueno, es que ahora son como grandísimos cómicos. Pero de todas formas, el tema de los Goya, por ejemplo, el premio es un premio a la actuación que ha hecho Malena en Algo va a Pasar. Se llama Algo va a Pasar, ¿no? Se me ha ido el santo al cielo. ¿Me podéis mirar cómo se llama la película? Que nadie duerma. Que nadie duerma. Es maravillosa. Ella hace de una taxista que se enamora de un cliente, se empieza a meterse en su mundo, empieza a meterse en un personaje de ópera, empieza a crearse un personaje violento y acaba en Escabechina. Pero es como una mujer como mediocre, triste y tal, se va creciendo y va transformándose. Es una película catártica. Sí. Yo me lo iba a ver ayer, y voy a hacer la cosa más misógina. Me lo iba a ver ayer, pero al final me vi Manhattan de Woody Allen. Bueno. No, no está mal. Nunca la había visto. Yo ayer vi Players, una comedia romántica súper tonta, que me encantó y me lo pasé súper bien. Porque es lo que hay que ver, hay que dejar de ver cine de verdad y empezar a ver películas de mierda. A mí me gustan mucho las películas de mierda. ¿Qué opinas tú sobre las películas de mierda? Las intrascendentales. Pero no digo en plan las películas que tienen ansias de ser buena y no lo son rollo de un e2. Digo las películas que son... Que son lo que son. La antigua serie B. American Pie. Bueno, American Pie tenía su momento. Yo he tratado con muchísimo respeto en los 90 todo ese tipo de cine. Sarnado. Esa me parece maravillosa. ¡Es increíble! Claro, vamos a ver que tú seas capaz de crear un icono. Venga, que no, está muy bien reírte de... Pero es que esto es gente que los ingenieros de Sarcando son la bomba. ¿No te parece que luego no es Feratu? Completamente. O sea, yo creo que lo maravilloso del cine es estar creando continuamente cosas nuevas. Sí, monstruos. Monstruos. Por ejemplo, una película que he visto hace poco es la de Mientras no seas tú. Es una... Cualquiera menos tú. Esa, cualquiera menos tú. Me encantó tantísimo. Yo fui al cine como diciendo... La de Sidney Sweeney. Diciendo, madre mía. Porque me dijeron los de Cuerpos Especiales, oye, vete a ver esto. Bueno, acabé bailando. En tu cine también se ha puesto la gente a bailar. Claro, a mí también. No, 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 no. Eso es gente porque esta película está basada libremente en una obra de Shakespeare, la de muchos rudy pocas nueces. Y lo que hacen es coger lo de siempre, que es la historieta de amor, y darle un rollo. Pues mira, sí, película intrascendente. Eso sí, estaba en el cine, solamente había tías. Sí. Había todo, girls y un gay con ellas. Claro. Y yo, y señoras de como yo. Y dije... También hay una película mucho de parejas heterosexuales. Pues muy mal. A ver, es una historia de amor de una pareja heterosexual, María. Ya, pero el tío, están tan buenísimos que eso es irreal. Ya. O sea, es muy mal. Y todo el rato sin camiseta. Todo el rato. No. Máximo respeto. A que te lo pasaste muy bien. Claro, máximo respeto a lo intrascendente. ¿Y lloraste? Yo lloré. No. Yo lloro con todo. Yo no llego a eso. ¿Tú lloras? La última con la que lloré... Ah, onda que lloré, es verdad. ¿Cuál? No sé si la habéis visto. Se llama Marcel. Es de una concha. Es como un documental. Ah, sí, hombre. ¿Marcel la concha? Sí. Lloré. Bueno, normal. Pero no es de ahora. Yo se la vi hace tiempo, ¿no? No, no sé. Yo la habíamos visto. No, yo creo que esa es de hace como dos o tres años. Bueno, eso es de hace un mes. Eso no. Pues lloré. Lloré más varias veces. Los películas de los películas. Yo lloré en Robot Dreams. Robot Dreams. Esa es que no la quiero ver. Yo quiero verla, yo quiero verla. O sea, no la quiero ver. Me da miedo. No me da miedo. Digo que me da miedo mi reacción. Pero eso es una catarsis gratis. Sí. Sin hacerte daño a tu propio hígado. Ya. O sea, bien, ¿no? Me encanta que una película me haga llorar. O sea, es una cosa que... ¿Esto cuándo se emite? ¿Se emite pasado en los Oscars? ¿Robot Dreams? No. No. No, pero seguro que se emite después de los Oscars. No, no, no. Digo este episodio. ¿Los Oscars cuándo son? Es 10. El 10 de marzo, ¿no? Sí. Pues entonces no lo sé. Sí. Bueno, sí. ¿Con qué está nominado? ¿Robot Dreams ha ganado el Goya? Ha ganado el Goya. Mejor guión adaptado y mejor largo. Esto se emite el día de los Oscars. Pues... ¡Hala, qué bonito, María! Sí, sí, sí. Qué bonito. Qué apropiado. No es tu porra para los Oscars. Bueno, pues es que eso es una cosa terrible porque yo odio Oppenheimer. O sea, me parece... Me habéis sacado el tema del mundo. Odio Oppenheimer, una película que no se ha estrenado en Japón. Normal. ¿En serio? Claro. No se ha estrenado en Japón. No se ha estrenado en Japón, pero es una película sobre... Es un tío que se inventa la... Que construye, no que se inventa, que construye la bomba atómica y con toda la fe, todo súper encantado. Y cuando luego se da cuenta que ha matado a 220.000 personas, dice, ostras, vamos a parar la carrera armamentística. Entonces, esa película sobre cuánto ha sufrido Oppenheimer con sus mujeres y no sé qué y tal, pues a los japoneses es que, claro, la estrenan me parece que en Japón el día 29 de marzo. Estoy deseando leer todas las críticas japonesas. Ah, pero la van a estrenar al final. Hombre, sí la van a estrenar al final porque es una película que yo creo que los japoneses viven en un mundo globalizado. Tendrán que verla, pero les hará... O sea, es una película que a mí me parece repugnante. Yo soy de pobres criaturas. No sé si la habéis visto. Sí la hemos visto. No, no tengo por qué decirlo. ¿No la he visto? Sí la hemos visto. Ah, ¿sí la hemos visto? Sí la hemos visto. ¿La habéis visto? Sí. Y nos ha encantado. Bueno, pues es una película que por fin una tía se masturba continuamente cuando es adolescente después de haber visto toda la vida cómo los chicos se masturban y es normal. Y entonces esta es una Frankenstein que dice, pues al mundo sin prejuicios. Totalmente. Pero también es lo que hace, yo creo que lo hacemos en todo. Bueno, esta película tiene una cosa que mola mucho y es que la productora es en Maston. A mí no lo sabía. Claro, o sea, el cambio con respecto a las productoras millennials con las de mi generación es que las millennials, como Margot Robbie, ha sido la que ha movido la peli. Hay que hacer esta película. Y en Maston también ha sido la que ha dicho, hay que hacer esta película. Y entonces decía George Blantimos que ella… O sea, que hay que desnudarse más, más. Que hay que hacerse más pajas, más pajas. Porque ahora eso sí que es coger el poder. ¿Hacerse pajas? Claro que sí. Eso es poder. A mí, esto que hablas tú de diseccionar el personaje, o sea, cuando hablan contigo, diseccionar el director, el personaje, cómo ha hecho esto, no sé cuánto, como la parte de atrás de la película, a mí el tema del sexo me parece una cosa en el cine. Últimamente es una cosa que está muy… En auge, pero ¿por qué? No, no, al revés, en plan rollo. Bueno, está en auge, pero también es cuando más se está criticando, en plan rollo. Yo veo muchísimo en Twitter la gente diciendo en plan de… O sea, hemos pasado, a mí me da la sensación de que hemos pasado un poco de uno a otro, de que no se viera nada, a que se viera todo ahora. Ah, pero yo estoy hablando de que haya… O sea, no estoy diciendo que me encanta que haya, estoy diciendo que… No, no, ya. La ingeniería que hay detrás de las escenas sexuales, sobre todo ahora, con la figura del asesor de la intimidad. Coordinador de intimidad. Coordinador de intimidad. Me parece, o sea, una cosa loquísima y necesaria, pero, joder, ¿cómo se ha accedido en una industria como es el cine a dar ese paso? Ha tenido que ser muchos años luchando y muchos años dando el follón. El último tango en París, hubo una violación en la que María Schneider no sabía que le iban a meter el dedo en el culo con mantequilla. Y Marlon Brando y el director decidieron que sí. Eso ahora, lo del coordinador de intimidad, pues sí, es importante para planificar la escena. Sí. O sea, porque tiene que haber con sentimiento. En irreversible. Buah. Ya, eso me parece. Madre mía. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que estos son cosas que hacen que el director se erija como un piendero en lo suyo, o como un genio, cuando realmente lo que estás dándome es una escena totalmente innecesaria, con la cual no estás contando nada, pero que estás creando un morbo por el cual tu película va a ser de renombre, cuando realmente no hay nada, absolutamente nada. Hay que, pues, que argumente... No hay nada que argumente por qué son 15 minutos de una violación. Bueno, es la parte de la estética, ¿no? Que yo creo que eso, la crítica cinematográfica europea de izquierdas, que han sido los de Cannes y todo esto, pues, todo lo permitía la belleza. Y la belleza del dolor de las mujeres es como lo de la Virgen María. Qué bien sufre la Virgen María. Entonces, como nacidas para sufrir, y entonces aparece Lars von Trier y una cantidad de tiparracos haciendo cuadros maravillosos de sufrimiento de las mujeres, en el que la mujer es solamente un cuerpo que sufre sin tener entidad. Entonces, yo, en ese sentido, odio a Gaspar Noé y a muchos de su cuerda. Ya. Sí. Pero lo que te voy a decir es que, en Irreversible, hablando de esto del corneado de intimidad y las escenas sexuales, bueno, si se puede llamar sexual lo que pasa ahí, es que se graba en un túnel y se ve como un transeúnte pasa por detrás, lo cual no estaba guionizado, y se piensa que de verdad están violando a una chica y el chaval se va. Bueno, también habrá que ver cuánto hijoputa hay en el mundo, ¿sabes? O sea, que yo, o sea, no sé, no sé. A mí me parece que esa, yo estaba en Cannes ese año y hubo pitidos en la rueda de prensa y fue muy desagradable porque también era un poco como decir, los tíos, había un nivel de hombre por ahí que decía, pero bueno, ¿por qué se ponen así? Ya. Es una película. Es una película. ¿Sabes? O sea, entonces tú dices… ¿Pero pitidos en qué sentido? Pues bueno, pues algunos… Sí, fuimos a silbarle. Ah, vale. O sea, yo silbo bien porque… Ah, la silba muy bien. Claro. ¿Sí la ingeniería? Pues silbas y entonces… Y hubo más gente que silbó hombres y mujeres, pero otros dijeron… Pero si es una película. No es para tanto. Es una belleza, es la belleza de ver como la cámara. Ya, de ver como la… Sí, es justamente eso. Un aplauso al videógrafo, por favor, que grabo irreversible. Qué horror. Bueno… Hablando de Cannes, ¿has estado en todos los festivales que se pueden estar a todo el mundo? No, yo he estado en Los Grandes… Ah, bueno. Perdón, vale, perdona. Yo no voy a… En el festival de Valencia no voy, eh. En el festival de Comedia de Tarazona no voy, eh. No, claro que voy. Pero yo empecé en la serie y entonces se iba a los festivales. Entonces estaba yo en un grupo, en un programa de cine que se llamaba El Cine de lo que yo te diga y éramos cuatro periodistas y nos turnábamos. Venecia, San Sebastián, Berlín y Cannes. Entonces yo fui al Cannes de Pulp Fiction. Eso fue como mi primer Cannes que estaba tan nerviosa que no comía. Y entonces, claro, yo me quedé alucinado que ver que, por ejemplo, Tarantino era un tío que yo no sabía lo que era la cocaína, pero le pasaba algo. Porque yo no he visto a nadie hablar tan rápido. Y entonces tú te das cuenta y ves la fragilidad. Lo mejor de los grandes festivales es que en las ruedas de prensa del inicio están mostrándoselo como parir ante 2.000 personas. Y eso es precioso. Entonces sí que he ido, he ido por eso. Y luego he ido a los pequeños que son maravillosos. En los grandes tú como periodista eres una mierda. O sea, te tratan fatal. En Cannes estás esperando hasta que pasan los del New York Times, El País, tal. Hasta que pasamos los de las radios que somos nada. Es que hay que hacer más podcast y menos radio. Eso es lo que necesitas al país. Pero luego te colabas en las fiestas. Yo te escuché en un momento decir que... ¿No te colo Almodóvar en una fiesta de algo? No, yo he ido a muy pocas fiestas porque en Cannes te pueden invitar a una fiesta y luego no dejarte entrar. Sí. Sí. O sea, esto es... Entonces yo nunca voy a las fiestas porque tengo cara de que no me van a dejar entrar. Entonces ya he ido a alguna, pero encontrarte unos seguratas que te dicen no, no, no. Y cada vez es más difícil porque no es solamente la invitación de Disney y es que además tienes que llevar un QR, un no sé qué. Y entonces no te dejan entrar. Y luego las fiestas tienen VIP, mega VIP, ultra VIP. Entonces yo sí que he estado en fiestas en las que tú podías entrar, pero no podías entrar en la otra zona. O sea, siempre había una zona más superior, o sea, un supremacismo mayor. No vayáis, no lo intentéis. Es que el tema del elitismo en el cine es el elitismo más viejo y más rancio que pueda haber. Horrible. O sea, una vez nos invitaron a Pepa y a mí a una fiesta de Prada en Venecia que le hacían Almodóvar, le daban un león de oro y tal. Entonces nos invitaron. Esa es la que me suena a mí. Esa, no, entonces nos dejaron entrar. Y entonces Pepa y yo estábamos hablando con Almodóvar y llegaron unos italianos y nos dijeron ustedes no pueden hablar con Almodóvar y se lo llevaron. O sea, quiero decir que es así, como dicen, ustedes son la mierdecilla y se quedan aquí y se toman una bocata gratis, fuera. Y eso pasó. ¿Hay que ir a ese sitio? No. Por supuesto que no. Y yo te quiero preguntar, como eminencia del cine, ¿un director o una directora que creas que está totalmente sobreestimado? Es que yo no soy mala persona. O sea, no, mira, yo tengo muchas diferencias, por ejemplo, con Sofía Coppola. Sí. Me gusta muchísimo visualmente. Creo que ella filma un estado mental, pero me parece que es las historias de una pija lamentándose todo el rato. Por eso me encantan a mí. Entonces sí, yo creo que son muy Z. Sí, sí, sí. Porque es gente privilegiada quejándose todo el rato. ¿Mi año de descanso y relajación le iba a adaptar Coppola o Yorgo Slán? ¿Cuál? Mi año de descanso y relajación. Ah, Yorgo Slán cuando le pega, ¿sí? Me suena que era Lan. No, era otra. Era otro que es de... No, perdón, me he equivocado. No, pero le he pegado un poco a Sofía Coppola. Me pasa eso un poco con Wes Anderson. Ah, también. O sea, Wes Anderson... Nunca he sido capaz de conectar con las pelis de Wes Anderson. Yo tampoco, yo entiendo que es muy chulo que es como ver un... Es como ver... Es como ver Euro Disney. Es como la atracción de los niños de los países de Euro Disney todo el rato. Sí, sí, todo el rato. Pero me parece una cosa muy cansina. O sea, respeto y alabo, por supuesto, su imaginario a la hora de construir escenarios, pero me parece que luego no te enteras de qué va la narrativa. Lo que has dicho tú antes, el rollo de charnazo para mí es un poco charnazo en el sentido de... Obviamente es un icono, tiene una iconografía y un esto muy reconocible, que tú ves algo de Wes Anderson y sabes que es suyo, pero es lo que dices tú. Yo luego lo veo y es como... Estoy viendo estímulos visuales, pero no cerebrales. Hombre, yo creo que es moderno en el sentido de que él coge grandes temas. Por ejemplo, lo del Gran Hotel Budapest. Decía que estaba inspirado en Stephen Spike, que es como un filósofo, un hombre que ha escrito al principio del siglo XX, que vivió los... Era judío, se tuvo que ir, se acabó suicidando. Unos libros preciosos. Y entonces ese mundo de cómo cambia Europa y tal... Y entonces él hace una película que a mí me parece que es muy trivial. Es como si fuera como atenuar todo el dolor del mundo. No conecto. Pues sí. No conecto. Y mejores películas de este año, ya 2023. No, no puedes decirme las mejores películas de 2024. Siempre sale la película del año en enero, más o menos. Bueno, ahora por ejemplo en Málaga van a salir películas potentes. O sea, yo creo que por ejemplo el año pasado... O sea, a mí me gusta mucho como lo que está pasando con el cine español. Las directoras Millenials, Carla Simón... Por ejemplo, hay una película que me gusta mucho, que recomiendo mucho, que es Criatura, de Elena Martín. ¿Ah, sí? Sí, es una historia sobre cómo una niña, cómo el cuerpo y las mujeres. Me lo he recomendado, pero me he dicho que es dura, ¿no? Bueno, es dura porque habla de la incomodidad del cuerpo, que es uno de los temas de nuestra época. Precisamente la pantalla está todo el rato enfocándote y estás horrorizada. Yo no me puedo mirar el cuello. Entonces, esta película habla de cómo el cuerpo de las niñas está todo planificado para que no lo toques. Entonces, ella afronta muchísimo experiencias sexuales incómodas. Entonces, yo creo que es una de las grandes películas del año. Qué guay, pues lo tengo apuntado. ¿Te gusta Estudio Ghibli? ¿O no eres tipo, no es consumidor? Bueno, yo no conecto mucho. O sea, me parece... Me gusta... A lo Wes Anderson, ¿no? No, no. Bueno, Miyazaki me gusta mucho lo que son sus películas, sus reflexiones sobre la infelicidad, porque es un japonés que nace precisamente en la Segunda Guerra Mundial que toda la vida se le va a la mierda y a mí me gusta de Miyazaki, que es un tío que habla de los dolores verdaderos. Eso me gusta. Pero es verdad que me cansa un poco. O sea, yo no soy una gran consumidora y admiradora del manga porque no conecto mucho. O sea, no conecto demasiado. Y luego tampoco siento dolores por no conectar con las cosas que son la bomba, ¿sabes? O sea, no conecto con esto y me quedo más ancha que larga. A mí me encanta Miyazaki. ¿Has visto algún documental de Miyazaki, de lo que es el de su proceso creativo? No. ¿Te gustaría muchísimo? Porque es él todo el rato fumando y diciendo odio estar vivo, la vida es sufrimiento... No sé qué. Mientras tanto, dibuja una niña pez correteando. Bueno, es que el tío es alucinante y además a mí me parece maravilloso que Ghibli le haya permitido seguir haciéndolo. Esta película, la última, la del niño y la garza, la hizo a escondidas del estudio. Sí. O sea, claro, lo hizo a escondidas y luego... Y sin promoción. No quiso para hacer ni tráiler ni leches. Llega San Sebastián... A ver, pero porque ese hombre lleva diciendo 10 años, me voy a retirar. Cada vez cada película dice, esta es la última, esta es la última. Está ya muy mayor. Le dan en San Sebastián el premio de honor y tal, manda un vídeo en delantal, un vídeo que no se pudo emitir, diciendo arigato. Como diciendo, yo he hecho lo mío. Y ahora... Arigato. Es que es el jefe, es la cabra. Es el cabra. Y ya está que es la cabra. Pero es que es verdad, es que a mí me encanta ese tipo de... Él solo quiere hacer su cosa y lo demás le da igual. Es el tipo de artista que más respeto. Él quiere hacer su cosa y lo demás... Hombre, él puede, ¿no? Claro, también. Ya, es que... Muy poco se puede permitir eso. Claro, muy poco se puede permitir esa pureza. Es verdad que hay gente que podría hacer cosas, esa pureza y luego hace una mierda, ¿no? Pero bueno, Miyazaki hay que reconocer que tiene principios. Por ejemplo, yo... Ahora que estáis hablando de dibujitos, me acabo de acordar de que creo que tú eres... Vas fervientemente en contra de Disney. Hombre, yo creo que Disney nos ha hecho polvo. Sí. De hecho, yo creo... Pero en contra del Disney antiguo, entiendo. Porque ahora sí que es verdad que es más diferente. Sí, pero son muy pesados, porque tienen mucha cosa de adoctrinar. O sea, tú vas a entrevistar a los directores de Pixar y entonces te están soltando un programa electoral, ¿no? Entonces yo creo que... Bueno, yo creo que han hecho muchísimo daño porque han hecho unas películas en las que había muchísimos príncipes azules. Las tías eran idiotas. Solamente se conformaban con ser rubias. Y yo creo que... Las entiendo tanto. Las entiendo tanto. Pero las que no somos rubias. Ya, yo tampoco. Pues te tintas, como yo. Eso es verdad. Pero yo qué hago con mi metro cincuenta de toda la vida. No cabía en ese mundo. Sí. Y yo creo que no ofrecen... Yo creo que... Bueno, que Disney fue una época de la vida y que no estoy en absoluto de acuerdo. Y además creo que estamos en un momento maravilloso en el que se le puede criticar todo esto. Y hay que hablar del género y hay que hablar de los valores que nos dicen y hay que decir que no. Y decir que no a Disney es maravilloso. No, Disney. Me quedo más ancha que larga. No me importa. No te gusta nada de Disney. Ninguna. Ni el Rey León. Ni a la Dín. Bueno, el Rey León lo odio. El Rey León es un coñazo. A mí me gusta, vamos. No, porque la época de mis hijas, la diferencia entre vosotros y yo... Es que yo veía... Yo veía una película en el cine y yo atesoraba eso o se me olvidaba. En cambio, he tenido que aguantar el pumba y el tumba y el tal una y otra vez. Y yo decía, pero bueno, tampoco esta película es para tanto. Es de cuando eres pequeño. No hay razón, ¿eh? O sea, cuando eres niño... Solo ver las cosas en repeat. Claro. Entonces, yo... No sé, que no quiero decir que mi infancia fuera mejor, que mi infancia no era nada del otro mundo, pero ver a mis hijas repetir y obsesionarse y ver y ver... Yo decía, madre del amor hermoso, qué coñazo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, a mí me parece que eso ha producido una generación que soy súper cinéfilos porque todo lo veis muchas veces. Ah, yo estoy en contra. Yo estoy en contra. No pienso ver una película más de una vez. Ah, yo sí. No lo puedo soportar. Yo no puedo soportar repetir. Igual que no me he liado los libros más de una vez. Ah, yo sí. Me encanta. Yo no. ¿Sí? A mí me gusta todo. O sea, si algo te gusta, ¿por qué no lo ibas a ver dos veces? Porque es como... Lo que quiere decir lo de verlo más de una vez es que tú te quedas a vivir ahí. Sí, sí, totalmente. Pero el mundo exterior es una cosa aterrador. Volver a un sitio donde estabas a gustito y calentito y te hacía feliz es lo más humano del mundo. Yo entiendo que es verdad que hay películas de comfort zone, de estas de que te ves un día que estás muy mal, pero yo no lo respeto ni lo comparto. O sea, perdón, lo respeto, pero no lo comparto. Yo no sé cuántas veces he visto... Yo creo que cada dos semanas veo liado la visa de Prada. ¿Ah, sí? En plan, no sé, tengo que verla. Yo me quedaba viendo... Yo reconozco que yo, como Guilty Pleasure, las historias románticas... Un Notting Hill. Claro, un Notting Hill son historias que yo vuelvo a ver. O sea, más que vuelvo a ver es que si las paso por cualquier lado, voy a sacar o quiero ver algo, me quedo a verlas. Sí, eso es verdad. Me quedo a verlas porque me atrapan. Pero me parece que el vivir dentro... Por eso no me gustan mucho las series, porque yo no quiero vivir tanto tiempo dentro de una serie. A mí me está pasando con Los Sopranos. Bueno. Estoy odiando vivir en casa de Los Sopranos. Vete. No, no, ya me he ido. Claro. Yo no lo puedo seguir soportando y lo siento porque sé que es una serie de culto y pollas en vinagre. No la puedo soportar. Hay que acabar con las cosas de culto. Claro. Pero tampoco es que... O sea, Los Sopranos no... Creo que tiene demasiado poco tiempo como para estar herejida ya de culto. Pero si en este país y en todo el mundo cada serie es la mejor serie del año cada semana... Me duele la cabeza ya de que es la mejor serie del año dejarme en paz. Sí, es cierto, de que todas las cosas te van a cambiar la vida. Todo lo visual te va a cambiar la vida. No me va a cambiar la vida. De hecho, dudo muchísimo que me termine. O sea, dudo muchísimo que me termine. Esta serie, esta película, esto lo que sea. Bueno, te cambia la vida. A mí me ha cambiado la vida el ver a tantas tías buenas en el cine. Es verdad. Eso es verdad. Me ha cambiado la vida para mal. Para mal, eso te iba a decir, claro. Siempre he sentido que yo era una mierda comparada con esas tías y luego, entonces, mi batalla ahora es decir, no, no, no. Eso no es así y además también creo que las directoras y los directores tienen que empezar a retratar a gente normal. Yo odio élite. Me parece que eso es horrible, que es una mierda total, que además deja fuera al 99% de la población y yo estoy en contra de las megabellezas y eso el cine nos ha hecho... Me ha cambiado la vida, sí. Eso es verdad, ¿eh? Y además, ¿no te pasa que ahora sí que se está intentando llevar un discurso mucho más traversal, mucho más de el cine es para todos y es por y para todos, pero no estás viendo que llegue el cambio y que no estás viendo que llegue realmente la película real a no ser que sea de directores independientes? Claro, yo creo que eso se queda en lo indie y que el fenómeno de Massa sigue siendo el de la... lo que ha dicho María, la belleza. Pero la indie, o sea, Misa, Emma Stone, en la película... La película súper feminista, Pobres criaturas. Emma Stone pesa 40 kilos. No, no está bien pesar 40 kilos. No está bien. Ella dice que tiene muchas fracturas de óseas. Yo te digo por qué. Porque dejas de comer y se te fastidian los huesos. Esas referentes... Emma Stone no puede ser... Su cuerpo no es un referente. Yo creo que hay que empezar a hablar de los cuerpos. Y yo quiero cuerpos normales. Y el feminismo desde la talla 34 es una mierda. Hay que hacer el feminismo desde la 42. Porque el 38 nos aprieta el chocho. Subir. Subir. Todo esto. En fin, no sé. Así que ya sabes, tú cállate, que tienes... Tienes una 36. Y eres muy guapa, así que... Tú eres muy guapa. A callar la boquita. No, pero yo espero que dentro de 20 años... Sea más fea. A ver, yo espero... Yo espero y una cosa que de verdad lo pienso porque estoy entrando... Esto es muy triste. Pero estoy entrando en la crisis de los 30 con 25. Y esto es verdad. Estoy pensando mucho últimamente en cómo se pudre mi cuerpo. De verdad. Te lo juro. Te lo juro. O sea, yo noto que estoy empezando a envejecer ahora. Y esto es culpa del cine, seguro. Bueno, una amiga mía que se le olvidaban las cosas fue al neurólogo y le dijo Hijo, es que a partir de los 25 hay deterioro cognitivo. ¡Toma! ¡Qué ala! ¡Qué fuerte! Es verdad. Y me parece muy mal que yo no vaya a seguir subiendo. Eso no pasa nada. Nos vamos a escuchar un día y ya está. O dejar de pensar. O sea, antes como cada cosa que hacíamos era ¡Buah, fíjate en lo que has conseguido con lo joven que eres! Ya se no va a ser así. Bueno, ahora el reto es mantenerlo. Es que eso es lo que yo te lo quería preguntar porque es que tú llevas en esto toda la vida. Nosotros llevamos nada. Yo noto como... Se me está pasando el arroz. Yo estoy empezando a tener pérdida de memoria. Creo que estoy empezando a tener pérdida de memoria. Se me está pasando el arroz en el mundo audiovisual. Yo el otro día, hace poco, estuvimos, yo tengo una gilipollas, en un evento de influencers, no digas cuál, en el que todo el mundo tenía 19 años. Y yo digo, por favor. Claro, es que vosotros, ¿qué te crees? Vosotros ahora sois los que estáis de moda y los millennials ahora están jodidos porque ahora están al borde de los 40 con una depre tremenda y eso es así. Entonces, lo que hay que hacer es dejarse llevar por la putrefacción toda para adelante. Tienes razón. ¿Sí? Es que está de moda lo grotesco. Oye, vamos, un respeto bonita. Que no. No. ¿Perdón? Digo que la putrefacción, la putrefacción, todo esto, está muy de moda sobre todo en la literatura femenina. No entiendo nada de lo que dices, pero te diré que desde que tú tenías nueve meses hasta ahora has empeorado un montón. ¿A que sí? Yo lo sé, cada vez tengo menos neuronas, las neuronas se mueren, nunca nacen. Eras mucho más sexy con cada seis años. Es verdad que hay mucha gente a la que le gustaba más cuando era menor de edad, pero bueno. ¿Y a las verduns? Bueno, eso ya no vamos a entrar en la pederastia porque ya entramos... en todo el cine es pederasta, que me he visto, que me vi ayer en Manhattan. Es verdad, pobre Woody, que es la que... Bueno, yo no cancelo a las obras, cancelo a los mamones. Hostia, pero es que... Yo lo entiendo, pero es que toda la obra de Woody Allen es de mamón. Es que está atravesada por una mirada pedófila que te mueres. A mí en Vicky Cristiano de Barcelona me gusta. Pero sí, vamos a ver, es que las obras son brutales. Polanski, Polanski es una malísima persona, no estés cerca de él, pero sus obras son impresionantes. Yo no voy a dejar de ver La Última de Polanski. ¿Cuál es La Última de Polanski? Bueno, la verdad es que La Última de Polanski es una película tan horrenda que la pusieron el año pasado en Venecia y se montó la marimorena. Es que no me acuerdo con mi deterioro cognitivo así que se me olvide. Pero se montó una gordísima porque era una cosa como de viejas glorias y tal. Y era horrible. Polanski ha dejado de hace tiempo de hacer buenas películas, pero sus obras están ahí y yo no le diría a mis hijas que fueran a pasar una tarde a casa de los Polanski. Claro, no, eso desde luego. Estamos ya en el tiempo, María, no te hemos preguntado si eres más pija o más kinky. Es verdad. Yo sé que eres más kinky, pero dilo tú. Bueno, yo soy de Barrio Pijo. ¿Ah, sí? Yo iba al colegio, bueno, al colegio con las flores y con los hijos de Adolfo Suárez y entonces yo les sentía, yo entonces podía ser pija pobre. Entonces yo sentía ¿sabes lo que es ver que viene gente chófera buscada a gente? Claro. Entonces... A mí me pasó un poco igual porque yo fui a un colegio privado pero por beca por listo. No fui por... O sea, mis padres hubieran tenido que pagarlo y me hubieran dicho no, normal, por otro lado. No, pues yo entonces esa es mi... O sea, yo soy del barrio San Martín que es un barrio pijo, pero nunca he tenido el nivel del chófer. Ya. Entonces, nada, cinco hermanos, clase media, o sea, normal. Pero yo digo que te veo más kinky porque yo te veo capaz de pelearte con alguien. Sí. Sí. Tú la has silbado. Hombre, yo he silbado. Yo creo que, aparte, creo que eso, por ejemplo, las mujeres no nos lo enseñan. Yo creo que las mujeres nos tienen que enseñar a abrir las piernas, a decir que no, a decir no, no estoy de acuerdo, no, no, no. Practicar el no. Eso para mí es fundamental. Yo tengo una madre que sí que lo ha hecho. Mi madre es huérfana de Padre y Madre y tiene una mala leche que es la bomba. Y esa es la gran maestra. No, no y preguntar lo que tienes que preguntar o decir que no, básicamente. Es verdad, y ya no se va a decir que no, sino a dejar esta careta complaciente que es sobre todo lo que está haciendo estragos. Sí, totalmente. Voy a decir lo que está haciendo Carlos. No, lo que está haciendo estragos, porque cuando tú dices que sí, pero sabes que te has equivocado, tienes ese poder de reacción a posteriori, pero cuando eres complaciente estás siempre intentando ocultarlo. Yo como estoy muy complaciente con nuestro equipo que me ha dicho de cortar hace cinco minutos, vamos a cortar ya. Así que venga, un beso, muchas gracias María, eres la mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.